El Espínico hasta se le va a alargar Marrufo, vino la marca Gutiérrez, retrocede para el arquero, ahí está Valdés, uy, se le ha ganado la Valdés, le regaló gol, gol, gol de Portuguesa Gol de Portuguesa, gol de Portuguesa, Osorio, se la ganó al arquero Valdés, que regalo, que infantilada, que infantilada, y nos clava en el primero